¿Qué es el ministro Pérez? Un programa, una escuela de la provincia donde las condiciones directamente eran infrahumanas y se pensaban que era una, o yo pensaba en un principio que era una escuela realmente de sí, que además estaba como abandonada, pero no solamente no estaba abandonada sino que estaba en funcionamiento, donde no tenían ni siquiera lugar para sentarse los chicos. ¿Eso es digno? No, para nada. ¿Es peronista eso? No, para nada. El 40% de las escuelas de la provincia de Buenos Aires están en esas condiciones, o parecidas. Increíble. Y la educación es el futuro. Salió en unos noticieros donde estábamos, si se armaba una escuela con gente que no necesitaba título, que sí necesitaba, ¿cómo se llaman esas escuelas? Escuelas sociales. Escuelas sociales. Sí, sí, sí. Esto se lo debemos a Firmus, a la ex ministra de la provincia de Buenos Aires, Adriana Pulgros, al ministro actual, Alberto Sirioni, y que no existe más la escuela de gestión estatal. Existe la escuela de gestión estatal, privada, comunitaria y social. ¿Cuántas escuelas hay? Cuatro escuelas hay hoy. Cuatro formatos de escuelas. ¿Y en este caso cuál sería la? Todas son públicas, ¿eh? Todas son públicas. ¿Pero en este caso sería la comunitaria? Sí, la comunitaria. ¿Qué dice la comunitaria? Bueno, los docentes tienen que salir de la misma comunidad. ¿Son docentes? No, no importa. No importa, tienen que salir de la comunidad. Cualquiera puede enseñar. Gracias, Mari Sánchez. Hay que agradecerle a Mari Sánchez, que es la inventora de todo esto también, que es otra de las ideólogas. ¿Qué quiere decir? De que vos, por ejemplo, tenés... Cualquiera puede enseñar. ¿Sin título? Por supuesto. ¿Para qué vas a tener título? ¿Para qué tenés título? Pero esto me parece una locura, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, ingenieros sin título. Hay arquitectos sin título y hay médicos sin título. ¿En este país es así? ¿Qué querés? Sandra de Bursaco, está en nuestro país preparado para una emergencia sanitaria como el ébola. Bueno, lo habíamos dicho justamente en un principio. Evidentemente habría que preguntarle a la parte sanitaria del país. César de Quilmer coincide con Pérez Tamayo en sus conceptos. Raúl de Colegiales, ¿con qué gremios afines tienen coincidencia en esta lucha o están solos? Existe la misma cantidad de gremios que existían antes y muchas veces no solamente los dirigentes son los que tienen que estar de acuerdo, sino ocurrió en el último paro que había gente que no estaba... Los dirigentes que no estaban de acuerdo con el paro y sin embargo la gente paró. O sea, generalmente el dirigente lo que hace es lo que él piensa. Ahora, los trabajadores, si están convencidos hacia dónde va el paro, no les quepa la menor duda que van a parar igual. Betiana de Berazategui dice, ¿qué opina el conductor y el invitado de los dichos del impresentable de vudú en esta ciudad? Una vergüenza, fue lo del golfista, ¿no? Bueno, tendría que estar un poquitito más informado, ¿no? Sí, sí, sí. Marcela de Palermo dice, Mariano Recalde le han pedido que aclare sus declaraciones de bienes. ¿Podrá? ¿Qué opinan? Lo dirá la justicia, supongo, porque si se lo piden lo deben de tener, lo debe de tener y supongo que se lo va a mostrar al juez de dónde sacó el dinero. No tengo dudas. Miguel, lo que me dijiste es serio. Sí, es muy serio. Bueno, nosotros sabemos que la educación es el futuro de lo que realmente es el país. Debería ser. Hoy está en manos de cualquiera. Bueno, está bien. A lo que voy es, si hay una mala educación, tenemos un mal futuro. Si tenemos una buena educación, vamos a tener un buen futuro. Futuro seguro que... Primero hay que tener un proyecto de país. Y del proyecto de país, hay que tener un proyecto de educación. ¿Hay un proyecto de país hoy? Político de Estado. Bueno, ¿hay un proyecto de país? No se sabe cuál es el proyecto. Entonces, ¿somos pagaros de cereales o somos nacionales y populares? ¿Qué somos? No sabemos, ¿no? Bueno. ¿Hacia dónde va la educación? ¿Cuál es la producción que tenemos? ¿Cuál es el eje de la producción importante que tenemos en la Argentina? ¿Somos agrícolas ganaderos? ¿Somos un país industrial? No, no somos... Desorientados. Pero sí, ¿no? Estamos en la generación del 80 y un poquito más, con un poco de fantochada, ¿no? Hacemos un poco de festivales, cantamos, bailamos, nos reímos, lloramos, pero la verdad que no somos todavía un país con un proyecto. Bueno, tenemos Juan de Belgrano, dice, se está aprobando un presupuesto 2015 increíble. Dólar a 9,40, inflación 15,6%, fantasilandia, dice. Están locos, nos tratan de idiotas. Miente, miente, algo quedará, ¿no? Uno lo dijo una vez. Viviana de Barracas dice, es cierto lo que dice el invitado, pero si pueden, traten de no perjudicar a los alumnos. Entonces, no lo dice él, lo digo yo. Cuando se llega a una medida de fuerza es porque ya se acabó el diálogo y por más que se pida lo que se pida, por más que sea justo, ¿no? Hay una de las partes en que no afloja y se tiene que llegar a una situación lamentable que es el paro. Perjudican todos los días. Sin duda, sin duda. Sin duda, bueno, en lo que respecta a lo que estábamos hablando recién, sin título poder dar clase realmente, si eso no es un perjuicio. Marta de San Justo dice, ¿cuál es la relación del invitado con Varadel y que le gusta el programa? Ninguna, ninguna. Ninguna. Soy de la oposición, yo fui creador del SUTEBA, bueno, él estaba ahí, se fueron muchos dirigentes, nos fuimos nosotros, nos fuimos de esa cáscara inventada por Mari Sánchez. Ella dividió el movimiento obrero, generó la CTA. Ese fue nuestro punto de inflexión, nos fuimos, nosotros queremos estar con todos los trabajadores, por eso volvimos a la CGT, hicimos un gremio para volver a la CGT. Y allí está, y hoy estamos ahí. Pero no creo que sea tan importante eso. Pero ninguna relación con Varadel. ¿Futuro? ¿Cercano? ¿Lejano? Bueno, el futuro en educación es magro, tenemos salarios miserables, hay condiciones laborales. Y cuando uno habla de condiciones laborales, habla de estructura edilicia que tiene que ver con un hábitat donde se da clase y que no es digno para los pibes. Entonces nosotros hablamos que en ese lugar no podemos trabajar, pero es donde se enseña y en ese lugar no se puede enseñar. Y ahí están los pibes de los hijos de la provincia de Buenos Aires. Y ahí están los gobernadores que tienen que pedir más recursos porque nos pertenece esta famosa coparticipación de la provincia de Buenos Aires para en serio dar una educación de calidad. Ahora, hay plata, se puede resolver tranquilamente el tema este, el tema es que la plata de educación tiene que ir a la educación.